Cambiamos de asunto. Iramis Rosique, este profesor universitario cubano, dice en la red X Mi pésame para todos aquellos que andan con pistolas en la cartera y chalecos antibalas para sortear la situación de gran inseguridad que viven cuando salen a Copelia, la heladería de La Habana, a tomar helados. Por supuesto, esto es una ironía. Esto es una ironía porque analizábamos en el programa anterior cómo desde esta fábrica del odio tratan de desestimular el turismo a Cuba diciendo que en Cuba hay una gran inseguridad. Bueno, ya explicamos en el programa anterior que habrá las cifras de inseguridad posiblemente se hayan agravado en negativo en Cuba, pero que no tienen nada que ver la supuesta inseguridad en Cuba con la inseguridad verdadera y peligro para la vida humana de un turista y también de una persona nacional en el resto de países de alrededor. La tasa de homicidios de los países de América Latina, esto es un estudio global sobre homicidios de la ONU, dice la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, hay una clasificación, y los países con mayor, digamos, con un índice más negativo son Jamaica, el primero, Santa Lucía y Honduras. Y los de mejor clasificaciones serían Cuba, Granada, Chile y Bolivia. ¿Dónde está la inseguridad, la inseguridad que haría desestimular los viajes a Cuba? Esto es una, otra más de las vergüenzas y de las campañas. Y dice, Iramis Rosique en otro tuit dice, somos únicos cuando alguien suelta por ahí que la comida peruana es la mejor del hemisferio, a ningún peruano se le ocurre en las redes sociales hacer un escándalo. Y eso que en Perú hay una dictadura hace meses de la que nadie habla. Di lo mismo de las playas de Varadero y verás, es decir, di en las redes sociales de una manera ingenua que Cuba tiene las mejores playas o que es un país seguro, que son realidades puras, objetivas, o seguro quiero decir, o más seguro que el resto de los países. Son verdades, ¿no? Bueno, pues ahí tienes a todos los odiadores y a sus máquinas y a sus campañas pagadas para violentar las redes sociales y acusar a una persona que sencillamente dice la verdad. No, pero ese tuit está, bueno, tiene jugo, está jugoso, ¿eh? Sí. Porque efectivamente hay una dictadura, dice, hay una dictadura y nadie habla de ella, ¿no? No hay un medio, o sea, ¿cuántos meses dice que es? Se hace una dictadura que... En Perú, hace meses, ya ni me acuerdo. Sí, sí, ya, bueno, meses, pero claro, es una dictadura apoyada por Estados Unidos, por eso los grandes medios de manipulación y desinformación masiva no hablan de ello y no hablan de los muertos, de los asesinados que conllevó, bueno, efectivamente la dictadura que hay en estos momentos allí. Ningún medio se refiere a eso, nadie habla de eso. Todos los ojos de los odiadores, de los parásitos, parásitas y de todo esto sinvergüenza al servicio de las políticas de Estados Unidos contra Cuba no tienen ojos para otros países de la región, solamente para Cuba. Ni siquiera tienen ojos para lo que sucede día a día en los propios Estados Unidos, en la ciudad donde están, donde residen, no, 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 y eso es una práctica, bueno, sistemática que vemos en estos grandes medios que dicen que son democráticos, que son los medios que responden a los intereses, los grandes intereses del poder, de la burguesía, sometidos también al poder imperial. No se escribe nada que vaya a molestar o que vaya a ir en contra de la línea editorial de los grandes medios que desde Estados Unidos pues lanzan las campañas y van condicionando pues la narrativa de los demás diarios en favor de los grandes intereses monopolistas, hegemónicos. Es así y por eso es que vemos que no se habla de otros países, la situación política, económica y social de ningún otro país de la región. Ahora la guerra está concentrada fundamentalmente en América Latina y el Caribe, quiero decir, en tres países, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Bueno, cambiamos.